Bien, buenos días. Muchas gracias al doctor de la barrera por la gentil invitación a participar en este panel. Gracias, Daniel. Creo que de inicio me parece que es muy importante la reconsideración de todos los indicadores que se han construido por parte de México a la luz de la nueva reforma del 11 de junio de 2011. Es decir, los indicadores han sido construidos antes de esta reforma y yo creo que es importante que tengan una reconsideración a partir de principios fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, como el principio pro persona o la instauración de un reconocimiento formal en el marco jurídico mexicano del bloque de constitucionalidad, entre otras cuestiones importantes. ¿Por qué lo menciono? Porque me parece que es importante que haya una interdependencia de los tratados internacionales que México ha aprobado en materia de derechos humanos y en lo particular en materia de derechos económicos, sociales y culturales. El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas tiene que tener una visión de integralidad con el protocolo de San Salvador. De tal forma que pareciera que ya es tiempo que el ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo Federal, mande al Senado de la República el protocolo del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que constituye el Comité del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, que constituye el comité de este pacto. ¿Para qué? Pues para que haya una congruencia respecto de los informes que tiene obligadamente que emprender el Estado mexicano, como Estado parte de estos tratados internacionales. Y por supuesto también hay que visibilizar los otros tratados internacionales que tienen que ver de manera general o de manera particular con derechos humanos. En ese aspecto creo que es muy importante que haya una disposición por parte de quienes están al frente de las instituciones en el país para que se logre el cumplimiento, como nos lo han propuesto, como se desprende del propio artículo 19 del protocolo de San Salvador, de tal forma que haya un cumplimiento irrestricto en el avance, en la verificación de cada uno de estos derechos que puedan además ser comprobables en su ejercicio pleno de manera… Yo entiendo que algunos de ellos tienen que ser de manera gradual. Pero lo que no podemos permitirnos es que no haya un cumplimiento en el entendido de lo que significa la gradualidad respecto de ir avanzando. Es decir, también vindicar el principio de progresividad, de tal forma que en cada avance que México esté dando a este mecanismo, a este grupo de expertos del protocolo, ciertamente haya un avance también respecto del cumplimiento, de la efectividad, de la efectividad, de la garantía, del ejercicio de los derechos humanos de todas las personas efectivamente sin discriminación de ningún tipo y con el sentido muy claro de la resolución de todas las formas de desigualdad social y de discriminación que impiden que las personas, más allá de la edad, más allá del género, más allá de la discapacidad, incluso la ancianidad, del origen étnico, del nivel de escolaridad o del nivel de salario que tenga cada una de las personas que viven en el territorio mexicano, pues sean consideradas sin lugar a dudas como sujetas de derechos. En ese aspecto quiero vindicar de manera muy particular que no debemos olvidar que las personas menores de 18 años de edad constituyen el 37 por ciento de la población. Si nosotros aplicamos la perspectiva de género, que no solamente nos mandata a la revisión de cómo se encuentran las personas desde el género, sino sobre todo la revisión de las condiciones sociales que determinan una serie de discriminaciones y por lo tanto concluyen una desigualdad social, por supuesto que es muy importante la vindicación de las personas que por la misma forma de cómo llevamos la jurisprudencia en nuestro país, pues siguen siendo consideradas de manera informal como personas incapaces o menores y no considerarlas como sujetas de derecho como formalmente, ya lo establece la Constitución y muchas leyes en la materia. Bueno, quiero además mencionar que ahora estamos circunscritos a la revisión de tres conceptos particulares que están inscritos en el primer bloque de informes, después vendrá el segundo bloque. Yo creo que es importante también reiterar en esta mesa que no tiene ya sentido que México siga manteniendo las reservas tanto en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 8 respecto a la materia de sindicatos y trabajo, como en el caso también de la Reserva en la Declaración Interpretativa que también México hizo cuando aprobó el protocolo de San Salvador en la misma materia de la Reserva del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que por cierto son los artículos 8 y 8. Yo creo que en congruencia el Estado mexicano tendría que avanzar en ese sentido y no seguir insistiendo en mantener de manera prejuiciosa estas reservas y sobre todo impidiendo que haya un verdadero avance en esta parte de la organización de los sindicatos en donde prácticamente está remarcada de manera fundamental en estos dos, en el pacto y en el protocolo, los derechos de reunión libre en los sindicatos y tener posibilidades de tener una relación de los sindicatos a nivel internacional. Entonces, yo creo que eso es una incongruencia que hay que resolver. Finalmente, yo quiero decir que todos estos indicadores que ahora tienen que ser, insisto, reconsiderados, pudiera llevarse en las propuestas que aquí fueron mencionadas al principio, en estas reuniones que se pretenden instaurar mes con mes, que de las primeras reuniones que se puedan establecer cómo tiene que haber esta adecuación de tal forma que no quede absolutamente ninguna cuestión fuera de lo que ahora nos mandata la Constitución y sobre todo nos mandatan los tratados internacionales a partir de esta nueva jerarquización a partir de los principios constituidos en el primero constitucional y por supuesto en los otros diez artículos que fueron inscritos en esta gran reforma y por supuesto de manera también muy concreta los transitorios que luego de repente no son visibilizados cuando hablamos de esta gran reforma que transforma realmente al país. Hay un avance, prácticamente estamos hablando de un parteaguas en materia de derechos humanos del Estado mexicano y yo creo que eso tiene que ser reconsiderado en toda la nueva dinámica que se emprenda hacia el informe de cómo estamos como Estado mexicano cumpliendo con cada uno de los preceptos del Protocolo del San Salvador. Muchas gracias. Gracias.